Dos casos de agresiones a periodistas se suscitaron en Salina Cruz, uno por parte de la titular del Instituto Municipal de la Mujer, quien ejerció violencia de género en contra de una comunicadora, y otro por parte de un comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien despojó a un periodista de su celular cuando cubría la nota de un ejecutado en las Salinas del Marqués. Bueno, te comento que hemos estado trabajando muy de cerca a partir del Observatorio de Participación Política. Esto en coordinación con el Tribunal Estatal Electoral, así como el YEPCO, por supuesto la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, y hemos estado estableciendo meses de trabajo con la Secretaría General del Gobierno, y obviamente con el Cabilo, y obviamente con las compañeras que sufrieron este tipo de violencia política, brindándole acompañamiento constante, permanente, a través del Observatorio de Participación Política. Pues la Presidenta está ejerciendo precisamente su recurso, su trabajo, hemos estado en comunicación con ella, y está caminando en este proceso también acompañado de la Secretaría General del Gobierno. Sin embargo, en el primer caso, el presidente municipal de Salina Cruz, Rodolfo León Aragón, justificó la acción de su funcionaria y señaló que ya se había solucionado el conflicto, lo cual fue desmentido por la comunicadora, quien señaló que las denuncias por violencia de género en contra de la funcionaria que la humilló en un evento público, siguen, y es precisamente este miércoles cuando se reúne con el fiscal regional, y el jueves con el representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para dar seguimiento al caso. Nosotros hemos atendido alrededor de 17 casos, por ejemplo el caso de Soto, que fue muy mencionado, pero hay casos más de agencias un poco más pequeñas, como a PASCO, por ejemplo, que le hemos estado dando seguimiento. Estamos en constante capacitación, muy de cerca con asistencias municipales de las mujeres, por supuesto vamos a iniciar este mismo mes, capacitación también, aunque ya la tuvimos en el mes de febrero, cuando recientemente entraron las presidentes municipales, las síndicas y regidoras, en agosto vamos a arrancar esta capacitación en las regiones con las síndicas, presidentes municipales, autoridades municipales, con todo el cabildo, precisamente para hablarles en este tema de la igualdad sustantiva y también la erradicación de la violencia contra las mujeres. Mientras que en el otro tema, el Edil recomendó al periodista Irán Moreno, despojado de su celular por un comandante de la AEI, interponer su denuncia penal en contra del funcionario y señaló que el municipio será respetuoso de la libertad de expresión. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.